Parques para perros, peticans Zonas así, valladas Donde llegamos a los perros Mientras unos miran el móvil Bueno, la mayoría se pone a mirar el móvil Otros se ponen a hablar Sin mirar ni siquiera a sus perros Ni siquiera sabe dónde están ¿Son sitios buenos realmente? Estos sitios para estos lugares Para los perros ¿Son recomendables estos lugares? Hoy quiero hablar de este tema Porque se crean muchos conflictos En estos lugares Vamos a hablar del por qué se crean Vamos a hablar cuál es la filosofía Que hay detrás de estos recintos Es decir, por qué la gente lleva A esos lugares a sus perros Por qué no deberíamos llevarlos O quizás sí llevarlos Y cuándo debemos llevarlos Y cuándo no debemos llevarlos Para no ir al extremo de todo Y de todo esto vamos a hablar ahora Déjame que te ponga la intro Y volvemos en solo un minutito Mira la intro que es muy chula Y nos vemos ahora en un minuto All right All right Todo lo da Todo lo de los piens romes Para no verlos Lo de los piens romes Contacto Walmart Para no verlos Yo選 Eh Cuán Y Cuрупos Instrued En Corre mycket Vamos a Lucas Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende del día, de la hora, del país, del lugar Donde me estés escuchando Yo soy Mónica Corchado, soy la directora Y creadora del Instituto Dog Coaching de la Academia Online Dog Coaching ahora las puertas están cerradas Pero que se van a volver a abrir en breve Durante unos pocos días Y autora de la saga Desafío a la Reactividad Que se compone entre el libro 1, 2 y 3 Que puedes encontrar en la página Desafío a la Reactividad.com Es la saga más extensa A nivel Escrita a nivel hispano A nivel español Cada libro tiene Viene acompañado de una serie de vídeos Que acompañan audiovisualmente Toda la información que viene en los libros Con lo cual es una saga hiper mega completa Tanto si tienes un perro con problemas de reactividad Como si quieres prevenir Que tu perro que ahora es cachorro O joven pueda generar Problemas de reactividad Y esto lo puedes encontrar En la página de Desafío a la Reactividad Veréis Con respecto al tema de hoy A ver No sé ni por dónde empezar Lo primero es Hay gente que pregunta Mucha gente que pregunta Oye Mónica Es bueno llevar a los perros al pipicán Tengo que llevar a mi perro al pipicán Para que socialice Y esto me lo pregunta mucha gente Que tiene cachorros Para que socialice Lo tengo que llevar a un pipicán No, un cachorro Para que socialice Por favor no lo lleves a un pipicán Porque vas a conseguir Muchas veces el efecto contrario Y es que se lleve malas experiencias Veréis El tema de los pipicán Tiene miga Porque Un pipicán O un parque para perros Como en algunos lugares También se llaman Puede tener 30 metros cuadrados O puede tener 500 metros cuadrados ¿Vale? Pues no es lo mismo Un sitio que otro Para nada No es el mismo espacio Evidentemente El de 30 metros cuadrados Que los he visto más pequeños Los he visto más pequeños Que a mí me ha dado vergüenza ajena verlos Que un parque para perros De 500 O de 1000 metros cuadrados Todo vallado Con árboles Con alguna fuente Con algún banco Incluso con alguna estructura Para los perros Etcétera ¿No? Alguna pasarela O cosas así Entonces No 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 es lo mismo Vamos a decir que Un pipicán Esto lo vamos a decir aquí En este vídeo No es una normativa No es una normativa legal Pero vamos a definir Vamos a intentar definir Lo que podría ser Por ejemplo Un pipicán Que son estas zonas Mucho más acotadas Que a lo mejor Como máximo Pueden tener 100 metros cuadrados Y 100 metros cuadrados No es tanto 100 metros cuadrados Es un cuadrado ¿Vale? 100, 200, 300 metros cuadrados ¿Vale? Y vamos a llamar parque O vamos a poner Hasta 500 metros cuadrados Pipicán Y de 500 metros cuadrados Un parque para perros Un buen parque para perros Donde se pueden pegar Sus buenas carreras Y tienen muchísimo espacio Pero es un sitio vallado Es decir Delimitado No es montaña No es campo abierto A una cosa Lo llamaremos pipicán Porque es más pequeño Y a la otra Le llamaremos parque para perros Por diferenciar Porque digo No es lo mismo Entonces Lo que viene siendo Pipicán Es decir Zonas acotadas Pequeñas Que insisto 500 metros cuadrados Puede parecer mucho 500 metros cuadrados Wow 500 metros cuadrados Metes ahí 10 perros Y está abarrotado ¿Vale? Entonces No son tantos Tantos metros A mí personalmente Estas Zonas No me gustan ¿Vale? A priori No me gustan Salvo Excepciones Una excepción Lo primero es Que esté limpio Eso Impepinable Si tú ves Un pipicán Que hay 4 mierdas Por ahí tiradas Y no se han limpiado O bien porque Los dueños son unos cerdos O bien porque Es un sitio Que el ayuntamiento No limpia No metes al perro Mucho menos A un cachorro Un cachorro No debes meterlo jamás En un pipicán Empezando por ahí Pipicán es cachorros Caca ¿Vale? Y cachorro Te diría cachorro Y joven Y te diría Que entrándonos En adolescencia Entonces Vamos a hablar De perros adultos Primero Pipicán Si está sucio No lo lleves No lo entres No es un lugar higiénico ¿Vale? Punto número 2 Vas a tener que evaluar Qué tipo de perros Hay ahí Cuántos perros Qué energía se mueve En ese pipicán Y Qué están haciendo Las personas Dueños de esos perros Si tú ves Que los dueños están Casi Capitán Si tú ves Que los dueños Están así Todo el rato Y no son capaces De Y no son capaces De Que se me ha activado El móvil De levantar La mirada No entres No entres Porque al igual Entras tú Con tu perro El perro De esa persona Viene a saludar Al tuyo De una manera brusca A lo mejor No es lo que más Le interesa A tu perro O no tolera Y el otro Ni se va Es que puedes Que ni se entere ¿Vale? Entonces No lo metas Si veis En el pipicán Que hay personas Que no levantan La mirada del suelo Del puñetero móvil No entréis A ese lugar Porque cualquier cosa Que pueda pasar Con el perro De esas personas Con los perros De esas personas Ni se van a enterar Y si pasa cualquier cosa Como no se han enterado Te van a echar la bronca A ti Te van a hacer responsable A ti Esta gente Primero Que no sé por qué Tiene perro ¿Vale? Pero más allá de eso Es la típica gente Muchas veces Muy irresponsable No te digo Que en un momento determinado Coges el móvil Hagas una foto O hagas un vídeo Pero otra cosa Que se ve Que yo lo he visto Y me ha dado muchísima rabia Me han entrado ganas De coger el móvil Tirar la basura Es estar allí Un rato Y que la persona No levante la puñetera A vista del móvil Durante todo el rato Que está con el perro ahí Y que incluso sale Del pipicán Y se va con el perro Y se sigue mirando Y va siguiendo mirando La pantalla del móvil Sin hacerle puñetero caso Al perro que va A dos metros por detrás suya Entonces Huir de ese tipo De escenarios Entonces Si está lleno de mierdas De cacas Si hay Personas que no están Atendiendo a sus perros Que no están observándolos Que no están Interactuando con ellos Que no están Supervisando Lo que está pasando En el pipicán Etcétera No lo metáis Porque pueden haber problemas Porque Porque no se van a hacer Responsables ¿Vale? Evidentemente Tenéis que mirar Qué tipo de energía Hay en el parque En el pipicán Si son perros Muy excitables Si son perros Que están tranquilos Y están tumbados En la sombra Si Si Que sé Digo Si son perros Que Cuando tú pasas Por al lado Enseguida se vienen A la valla Y Se ponen desafiantes Yo que sé Tienes que observar Mucho Qué hay ahí dentro Yo recomiendo En parques En pipicán Así Que Que no son tan grandes Que si hay más de Tres o cuatro perros Tengo que ver Muy bien Qué rollo hay ahí Pero normalmente Si hay más de tres perros No es un sitio Donde me guste meterlos Hemos de tener en cuenta Que es un sitio Que está cerrado Acotado Es decir Que el perro Si tiene algún problema Y quiere huir No va a poder huir Va a estar acotado En el sitio Lo pueden acorralar ¿Vale? Es un sitio Donde muchas veces Se genera Sobre excitación Por supuesto Si pasáis por el lado Del pipicán Veis que hay varias personas Que están Con la dichosa pelotita No entréis ahí No entréis ahí Porque No logro llegar A entender Como alguien Entra en un pipicán Para tirarle la pelota A su perro No lo llego a entender Un pipicán Debería ser un sitio Para hacer pipí y caca Pipicán ¿Vale? Para hacer pipí y caca A lo mejor Si no quieres que lo haga Fuera en la calle O lo que sea No es un sitio Para pasear Entonces No bases el paseo En llevarlo al pipicán Soltarlo Mirar el móvil Y luego irte para casa No Eso no es un paseo Eso es una mierda De paseo Que no se le puede llamar Ni paseo Es un desplazamiento De casa Al pipicán Y de pipicán A casa ¿Vale? Al igual el perro Viene mucho más estresado De hecho hay mucha gente Me dice que el perro Cuando llega a casa Llega más excitado Que cuando sale de casa Digo ¿Pero cómo ha sido el paseo? Vamos al pipicán Al parque para perros Que mucha gente dice Para que juegue con sus amigos Y nos vamos para casa Digo Es que eso no es un paseo Tú estás llevando a tu perro Al parque Y del parque a casa ¿Dónde está el paseo? El paseo no es El desplazamiento De tu casa Al parque Ese no es el paseo Ese es el desplazamiento Que normalmente el perro Ya sabe cuál es Y suele ir muy excitado Para llegar allí Y a la vuelta lo mismo ¿Vale? Entonces Eso no es un paseo Si hay muchos Si hay más de tres perros Va a depender mucho De la De la De la De Coño De lo grande O pequeño Que pueda ser ¿Vale? Pero yo Personalmente Si hay más de tres perros No me mola Si veo las personas Que están con el móvil Ya ni entro Si están jugando Con la pelotita Ni se me pasa por la cabeza Eh Y estas serían Un poco como Las premisas más básicas Mirar Qué tipo de energía Se cuece dentro ¿Vale? Si están muy pasados De vuelta Etcétera Y sobre todo también Si os acercáis Detrás de la valla Y tal Pues qué rollo Llevan también Esos perros Y para que tú Poder observarlos Esto con respecto Al tema De los Pipicans Que insisto Vamos a ponerle Un coto De aproximadamente Unos 500 metros cuadrados Que insisto No es mucho Un pipicán Nunca 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 Jamás Debería ser La parte principal Del paseo Mueve el culo Y pasea Con tu perro Mueve el culo Y anda Lo que no es Lo que no debería ser Lo habitual Es salir de casa Irte al pipicán Sentarte otra vez Con tu culo En el banco Dejar que tu perro Haga y deshaga A su puñetera bola Mientras a lo mejor Hay otros perros Que están molestando Al tuyo O el tuyo Puede molestar A otros A ti que te dé igual Porque estás Enganchado A esto Y luego Oye ha pasado media hora Venga vamos Para casa Que paseo es ese De mierda Vale Entonces no Dale un paseo De calidad Pasa tiempo De calidad Con tu perro Yo es que alucino Con algunas cosas Porque Se nos llena la boca De la palabra Perre hijo Que la odio Porque para mi Un perro no es mi hijo Es mi perro Lo voy a respetar Como perro Y lo voy a querer más Como perro Que a muchas personas Pero respetando Que es un perro Que es su naturaleza Y es mi familia Pero no es mi hijo Es mi compañero Y somos especies diferentes Y como somos especies diferentes Mi obligación es Respetar su naturaleza Como perro Y como perro Tiene muchísimas más virtudes Que muchas veces los humanos Con lo cual Ver a tu perro como un perro No es despreciarlo Es respetarlo Otra cosa es que seas un miserable Y creas Que porque sea un perro Tengas que maltratarlo Tengas que vejarlo Tengas que someterlo O tal Eso ya no es cuestión De que sea un perro Es que tú eres un miserable Y punto Pero eso se hace La gente así Lo hace con Con otras personas Con perros Con gatos Con cualquier cosa Que se les cruce por el camino Pero se nos llena la boca En esta sociedad hipócrita De Ay Ay Mi perro Hijo Mi no sé qué Mi no sé cuánto Y luego no somos capaces De llevar al perro a pasear Al lugar donde tiene que pasear Que son entornos naturales Como es la montaña ¿Vale? Y la playa Si está permitida Porque también nos hemos adueñado De la playa Y hemos prohibido El acceso a un animal Porque nos da la gana Porque así se ha decidido Porque como nos queremos dueños Y poseedores de toda la naturaleza Pues nos creemos con el don De prohibir Que un animal Acceda a un lugar natural Como es la playa Como es las pozas naturales Las piscinas naturales Que ahora se nos ha antojado también Prohibir perros En estos entornos naturales Entonces Ya que esto El ser humano Lo tiene acotado Por esta soberbia que tenemos Llévatelo a la montaña Y si tienes que coger el coche Y llevártelo a la montaña Te lo llevas Porque en todas las ciudades Todas las ciudades Delimitan con montaña Estarán más cerca O más lejos Pero todas delimitan con montaña Con caminos naturales Etcétera Entonces dale un paseo De calidad a tu perro No vayas de tu casa Al pipicán Y del pipicán a tu casa Eso no es un paseo Eso es sacar al perro Como si sacaras el cubo de la basura Lo sacas ahí Dejas que ahí Ala se desahogue Y venga Y para adentro No El pipicán Puede ser una parte del paseo Para que Puedes soltarlo Si no Hay zonas donde puedes soltarlo O que puedas correr con sus compis Tal y que cual Pero un cierto tiempo Un tiempo delimitado No No El concepto de paseo Me lo lleva un pipicán No Eso no debería No debería estar en tu cabeza Ese concepto Pasea con tu perro El pipicán Póntelo en medio del paseo Durante un ratito Que entre Que lo sueltas Que juegue Que pan y que pan Juega tú también con él ¿Vale? Siempre y cuando se cumplan Las premisas Que te he dicho antes Que al menos Yo son las que recomiendo ¿Vale? No metas al perro En un pipicán Cuando hay 15 perros Porque puede ser Un desvarío Un desvarío En el sentido Que se pueden sobrequitar más Se pueden estresar más Se pueden agobiar Pueden hacer persecuciones Que no son realmente Juego A veces hay muchas intimidaciones Que la gente confunde Con juegos Y no son juegos ¿Vale? Entonces Ese perro Que está siendo intimidado Y que la persona Del perro Que está intimidando Está enganchada a esto Y no es capaz De parar a su perro O porque ignora Que su perro Está molestando a otro ¿Vale? Por desconocimiento También del lenguaje Entonces No es agradable Para los perros Que son intimidados ¿Vale? Además Como muchas veces Se cuece muchísimo estrés Los pipicán Suele haber mucho conflicto Entre perros Ya no te hablo Ya no te hablo De la gente Para mí Muy irresponsable Que va Ya no solamente Con la pelotita A un sitio Donde se pueden reunir Varios perros Muy diferentes Sino que encima Van con la comida Encima van con la comida Que les metía la comida Pues Uno No lleves comida A un pipicán Jamás Jamás La comida En casa Dos Si la tienes que llevar Por algo De tu perro Que no deberías Pero si la llevas Por algo De tu perro No des comida A perros Que no son tuyos Que hace la gente Dando comida A perros Que no son suyos Y si tienen alergia Y si tienen protección De recursos Cuantas peleas Hay de este tipo Entonces vamos a tener Un poquito De dos deos De frente Si puede ser Tres deos De frente Y vamos a actuar En consecuencia Cuando nos Hay más perros Que no son nuestros Los recursos Fuera El juguete Y la comida Fuera De escena Otra cosa Es que sea Un grupo De perros Que tu conoces Y que se conocen Entre todos Y que no hay Problemas entre todos Pero cuando son Perros Que no conoces De nada A mi me da Mucho coraje Que una persona Le quiera dar comida A mi perro Cuando no sabe Si es alérgico Si es intolerante Si simplemente No quiero que le den Porque no quiero Que coja comida De desconocidos Porque yo no sé Si va a venir Un desalmado Un idiota En que le va a dar Comida envenenada A mi perro disfrazado De buena persona Porque psicópatas Tu ves a un psicópata Y tiene cara De buena persona Muchas veces Tan disfrazados Estamos rodeados De psicópatas De hecho casi todos Prácticamente todos Tenemos un psicópata Adentro creo Eso hace falta Que salga El momento Psicópata No lo sé A un asesino seguro Entonces Pipi Cans Lugares Más acotados En espacio Donde ya Juntas 10 perros Y ya se ve saturado Eso Intenta sacártelos De tu rutina Si quieres ir Muy de vez en cuando Llévalo muy de vez en cuando Si no lo puedes soltar De manera habitual Un lugar para que Lo puedas soltar Y puedas jugar Con algún perro Que conoces O que se pueda conocer Pero que no esté Lleno de perros Es decir Si hay uno Dos Tres perros Oye Y si son sociables Tal y cual Pregunta desde fuera Oye ¿Qué tal? ¿Se lleva bien Con todo tipo de perros? Machos Hembras Adultos Ah si 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 Ningún Voy a matar El cual Vale El mío también Vale Entran Se conocen Juegan Si quieren jugar Vale Y ya Y estás un rato Y luego te vas Te vas Y te vas a pasear Junto a tu perro Porque el paseo Es algo Indispensable En la rutina De un perro No el pipicán El paseo El paseo Es muy diferente A llevarlo A un pipicán Vámonos a los parques Parques para perros Que son zonas Muy amplias Muy extensas De más de 500 metros De 1000 metros cuadrados A veces están vallados A veces no están vallados Porque son demasiado grandes Entonces Aquí Es un lugar que lo puedas soltar Perfectísimo A mí me encanta Que hayan sitios Donde se puedan soltar los perros De manera segura Porque no hay coches cerca No hay carreteras cerca O está vallado O semi vallado O lo que sea Siempre y cuando Evidentemente Tú eres el responsable De saber si puedes soltar A tu perro Si no lo puedes soltar Si va a venir a la llamada Si no va a acudir a la llamada Etcétera Tú eres el responsable ¿Vale? Nadie más que tú Entonces tú tienes que saber Si lo puedes soltar o no Ojo No te acomodes en Ay es que no lo puedo soltar Porque no me viene Cuando le llamo Eso No te acomodes ahí Y condenes A tu perro A una vida De perro atado Toda la puñetera vida Los perros No deberían estar atados siempre Deberían ir atados Cuando van paseando Por ciudad O van paseando Según qué lugares O en según qué momentos Pero los perros Necesitan Su cierto grado De libertad Y si tienes un perro Que no acude a la llamada Pregúntate el porqué Y trabaja Del porqué Porque tiene mucho que ver Con el vínculo Y la relación que tienes con él Que tiene que estar basada En la confianza Otra cosa es Que sea un perro adolescente Que le importe más Lo que hay fuera Que la relación que tiene contigo Porque es un periodo De tiempo Una etapa En el tiempo del perro Que le va a importar Mucho más lo de fuera Que tú Pero hay que seguir Trabajando en este vínculo Hay que seguir trabajando La llamada La llamada no como orden Sino como Como una relación Entre tú y el perro ¿Vale? Pero no te acomodes No, no, no Yo es que no lo suelto nunca Porque no O sea Estás condenando A tu perro A una vida de M Que no te lo puedes ni imaginar Porque un perro No puede estar constantemente Y siempre atado Hay que elegir bien Los lugares Donde tienen que ir sueltos Donde pueden ir sueltos Evidentemente Tiene que ser un perro sociable Que no Y que tenga muy buenas Habilidades sociales Si no es un perro sociable Cuando digo sociable No me refiero a que tenga que jugar Con todos los perros Sino simplemente Que no se quiera comer Al resto de perros ¿Vale? O que no invada el espacio De manera Brusca A los otros perros Un perro sociable Y con buenas habilidades sociales Es un perro que va a saber A qué perro Con qué perro se puede relacionar Y con qué perro no Y va a saber A qué perro se puede acercar Y a qué no Y cómo Eso es un perro sociable Y Y equilibrado emocionalmente En cuanto A habilidades sociales ¿Vale? Un perro que no tiene Habilidades sociales Es un perro que va a ser Muchas veces muy brusco Muy invasivo Muy mal educado ¿Vale? Eso es un perro que le faltan Habilidades sociales Muchas veces A veces puede ser simplemente El temperamento del perro Que es un temperamento Que es brusco Hay perros que juegan De manera muy brusca Pero una cosa es Que Entren de manera O sea Que jueguen de manera Muy brusca Y tú ya ves Que es Personalidad Del perro Y otra cosa es Cuando es falta De habilidades sociales Se ve Simplemente Tienes que observar ¿Vale? Y luego El perro que no es sociable No es un perro invasivo O es un perro tal Sino que es un perro Que O tiene problemas De agresividad O simplemente Es muy reactivo Con perros Que ve por la calle O que están por ahí Que están por el entorno Ahí habría que Averiguar Y rascar El por qué Bla 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 Pero un perro sociable Me refiero Porque un perro no sociable No tiene por qué ser El perro Que no se relaciona Con ninguno Eso no tiene por qué ser así Un perro no sociable Es un perro Que Aún no queriendo interactuar Con otro tipo Con los demás perros Que hay en el entorno Es un perro Que puede estar rodeado De perros Sin interactuar con ellos Y sin que haya Ningún problema Esto para mí También es un perro sociable ¿Vale? Un perro Que no es sociable Es un perro Que tiene problemas A la hora de relacionarse Con perros Pero un perro Que Aunque no quiera jugar Con ningún perro Porque es un perro independiente Si es capaz de estar Y tolerar Perros en el entorno Sea una playa En la montaña En el parque Lo que sea En la calle Que no quiere cuentas Con ningún perro Pero él Va a la suya Y ni se mete Con ninguno Eso para mí Es un perro sociable ¿Por qué? Porque es sociable Con el entorno Es decir Es un perro Que puede estar En los lugares Aunque hayan perros Aunque no se relacione Con ellos Pero no dan ningún problema No tienen ningún problema Con perros Simplemente es un perro Que es independiente Que no le apetece jugar No le apetece conocer A ningún otro perro Y ancha ¿Sabes? Ancha es castilla Entonces Uno tiene que saber Qué tipo de perro tiene ¿Se va a tener el perro perfecto? No Nunca se va a tener Un perro perfecto Es que A partir de la base De qué perfección buscamos Pues no Porque los perros Se mueven por instinto Nosotros también Porque aquí tendríamos Que preguntarnos ¿Es que mi perro sea perfecto? Bueno Pregúntate ¿Tú eres perfecto o perfecta? Me parece a mí que no Y no te conozco Pero es que ningún ser humano Es perfecto Estamos cargados De imperfecciones La perfección Tiene que ser hasta aburrida Con amor de Dios ¿Vale? Entonces No busques la perfección En tu perro Tu perro puede motivarse Por algún instinto En un momento determinado Puede dejarse llevar En un momento dado Por el estrés Por la frustración Por la sobre excitación No pasa nada Si son cosas muy puntuales No pasa nada Eso no quiere decir Que tenga ningún problema ¿Vale? Los problemas Es cuando las cosas Se Se Alargan en el tiempo Y se cronifican Ahí es donde está el problema Pero conductas Esporádicas No Observemos Vigilemos A ver qué Tengámoslas en cuenta Pero no No caigamos en 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 la histeria colectiva ¿Vale? Entonces Pipican Ya sabéis lo que os he dicho Parques para perros Lo mismo También En función de La amplitud que tenga En función de los tipos De perros que vea Si me voy a un sitio Que está más apartado O no O sea En función de lo que Mi perro Necesita Porque Que tú Te tienes que centrar En cubrir Uff Que gallo me ha salido En cubrir Las necesidades De tu perro No los del vecino No los de enfrente No los del parque No Los de tu perro Tú tienes que saber Qué tipo de perro Es tu perro Es un perro Que le gusta jugar Con otros perros Es un perro Que no le gusta jugar Con otros perros Es un perro Que le gusta jugar Pero con determinados perros En función de la energía Que desprenden Etcétera Es un perro brusco Que le gusta jugar Bruscamente También tienes que saber Que si tú tienes un perro Que tu perro es brusco Pues a lo mejor Te puedes juntar Con otro perro Que también es brusco A lo mejor Con un perro Más pitiminí Pues al igual Le va a agobiar Pero tu perro Si es un perro Estable emocionalmente Él mismo Él mismo Sin necesidad De decirle nada Va a saber Que con ese perro No puede jugar De esa manera Y va a respetar Mucho la energía De ese perro Que no quiere jugar O quiere jugar De una manera Más delicada Y va a saber Que con el otro perro Puede jugar De manera más brusca Se pueden perseguir Y ahora que digo Lo de perseguir Ojito a las persecuciones Las persecuciones En los parques Para perros En los pipicants Intenta que no se den Las persecuciones Porque es un lugar Más estrecho Más pequeño Y que Y que Es fácil Que llegue A la frustración O a la sobre excitación Muy rápido ¿Vale? Pero si nos vamos A los parques Que es un sitio Más amplio Donde sí que tiene Mucho más espacio Para correr Ahí tienes que ver Qué tipo de carrera es A mí me gusta Me encanta ver Los perros cuando corren Y me encanta ver Cuando uno persigue al otro Siempre y cuando Los dos estén jugando Ahora te persigo yo Ahora me persigues tú a mí Ahora yo Ahora tú a mí Ahora te cazo Ahora no No sé qué Siempre y cuando Los dos perros Estén de acuerdo en eso Y los dos quieran Pero para eso Tienes que saber Del lenguaje canino Para saber Distinguir Si los dos Están de acuerdo en eso Porque hay veces Muchas veces hay persecuciones Que no son juego Sino que son intimidación Y el perro que está Corriendo primero No está jugando Sino que está huyendo Y huyendo despavorido Y la persona La dueña de ese perro O el dueño de ese perro Cree que está jugando Y su perro está Por favor Sácame de aquí ¿Vale? Y los perros Que están persiguiendo También las personas Creen que están jugando Cuando lo que están Es acosando Entonces Todas estas cosas Las tienes que distinguir Tienes que saber distinguir Cuando Y ojo No quiere decir Que empiece Con persecución negativa Pueden empezar Persiguiendo Jugando con persecución Una persecución sana Y de juego Pero que poco a poco Se va subiendo La excitación Se van subiendo Las revoluciones Y lo que ha empezado Como un juego Está terminando Como un acoso ¿Por qué? Porque se sobre excitan Tanto Que cuando el perro Que está siendo El primero Que está corriendo Ya no quiere correr más El otro Está tan sobre excitado Que no atiende A las señales Que el otro perro Le está dando E insiste en perseguir Y hacer la persecución Entonces el otro perro Pasa de jugar A huir Del perro Por el que está siendo perseguido Ya no hablo De que Intentar evitar A toda costa Que Hagan mal Nada En una persecución No es lo mismo Que un perro Juega a perseguir A otro perro Porque los dos Están de acuerdo Y no han llegado A la fase O al nivel De Persecución predatoria ¿Vale? En el momento En que entran Más perros En la persecución Se activa La persecución Predatoria Y el perro Que está siendo Perseguido Una vez más Pasa de ser Juego Con el que Posiblemente Inició A ser La presa Y está siendo Perseguido Por varios Depredadores Que en ese momento No es tu perro De sofá Es un depredador ¿Vale? Que se nos olvida Muchas veces Que los perros Son depredadores Que tienen unos colmillacos Así de grandes Y que pueden Desgarrar una presa Bien rápido Y que un perro Puede matar Otro perro Perfectamente Y lo pueden matar Rapidísimo ¿Vale? A veces son accidentes A veces son Negligencias E imprudencias Entonces Cuando Hay más de un perro Persiguiendo A un solo perro Cortar El juego Cortar La persecución Cortar Poneros en medio Cortarla No tenéis Ni que reñir Ni que nada Simplemente es Parar Relajamos el ambiente Bajamos las revoluciones De todos los perros Y cuando estén Las revoluciones Más bajas Y los perros Hayan calmado Que vuelvan a interactuar Otra vez Porque volverán A interactuar Si quieren interactuar De nuevo Desde una posición Desde una energía Mucho más baja Mucho más estable Y mucho más equilibrada ¿Vale? Pero cuando se suben Mucho Hay que bajar Y este es el peligro De los parques Y de los pipicants Que la gente Cree Que los perros Están jugando Y muchas veces Están habiendo Persecuciones Predatorias ¿Vale? Muchas veces Están habiendo Intimidaciones Porque la gente No es capaz De distinguir Lo que es una cosa Y de lo que es otra Y si tú tienes Un perro Lo he dicho muchas veces Ya no solamente Es que tengas La responsabilidad Es que tienes La obligación Tienes la obligación De conocer El lenguaje De tu perro Conocer su comunicación Conocer sus preferencias Conocer sus necesidades Y proporcionarlas Porque tu perro Depende de ti Y tú Eres el responsable De aportarle seguridad Y a veces O más bien Muchas veces Un pipicant O un parque Para perros No es el sitio Que tu perro Necesita A veces Puede ser que sí Depende Si yo tengo Un perro Muy sociable Extra mega sociable Que le encanta Estar con perros Y voy a un parque Para perros En los que hay 10 perros Y todos se llevan bien Y tal y que cual Y uno juega Por aquí El otro se huele El otro se pone Hace un agujero El otro No sé qué No sé cuánto Y todo va de buen rollo Pues no hay ningún problema Si el sitio Es muy amplio ¿Vale? Que mi perro Está agobiando Pues me cojo Y me lo llevo Que hay otro perro Que está agobiando Eh, coja tu perro Que está agobiando El mío Que no hace caso Me voy a otro sitio Porque gente irresponsable Va a haber siempre Pero tú O sea Si cada uno de nosotros Fuéramos responsable A nivel individual No habría ningún problema En ninguno de estos sitios Entonces Pipi Casi parque Para perros Sí o no A priori Como única cosa En el paseo Te diría que no Que pueda formar parte En un momento determinado De algunos paseos Sí Ningún problema Si se hace con responsabilidad No hay ningún problema No hace falta ser extremistas En decir sí o no Sino evalúa En ese momento Si es adecuado Meter a tu perro ahí Pero no lo hagas Por tu comodidad Porque la gente Mucha gente Lleva a su perro Un pipi can Porque tiene Los huevos U ovarios Bien cuadrados Y lo único que hace Es ir de casa Al pipi can Para soltar al perro Que haga lo que le dé la gana Y luego nos vamos Para casa otra vez No me seas vago No me seas vaga Anda Camina Paseo Pasea con tu perro El paseo Crea vínculo Crea relación Luego no te quejes De que tu perro No acude a la llamada Vale A ver Un segundito Vale Nada Una llamada Ha entrado Luego no te quejes De que tu perro No acude a la llamada Vale Y es porque Ostras Realmente Estás trabajando Para tener una buena relación Con tu perro O la estás pasando En como si llevaras El carrito de la compra Vamos a pensar Un poquito Todo esto Entonces No es cuestión De ser extremista En sí o si no Sino en que momento Lo puedo llevar Que no forme parte Estrictamente del paseo Todos los días Que no sea rutinario Sino que pueda ser De vez en cuando Vale Pero el paseo Se tiene que centrar En el paseo En cambia de lugares Cambia de rutina Llévatelo a la montaña Llévatelo a la playa Llévatelo a lugares También vigila con las horas Los horarios Pero intenta que tu perro Se relacione con los perros Con los que se pueda cruzar En la calle Es decir Con lo que pueda ser Vida real El parque para perros Puede ser un momento Digo Uno, dos, tres días A la semana De siete Decir Bueno pues mira Día si día no Lo llevo a un parque Un parque grande Donde nos juntamos Cinco o seis colegas Y en un tramo Del paseo Me lo llevo Que juega ahí un rato Lo suelto Que corra Y luego vuelvo a pasear No para volver a casa Sino sigo el paseo Y luego ya me voy a casa ¿Vale? O sea Como algo Algo más Del paseo Como Como un trozo más Del paseo Pero no como El único objetivo Del paseo Es a lo que me refiero Por eso No le pongo La cruz del todo Porque si elegimos Bien el momento Y elegimos bien El día Y elegimos bien Con qué perros Hay dentro Puede ser hasta positivo Pero muchas veces Se convierte en negativo Porque no somos responsables Con la decisión Que estamos tomando Porque lo metemos Cuando hay perros Que no Los que no deberíamos meterlo Porque vienen perros Y no los sacamos de ahí En perros que vienen Que no Que no queremos Que nuestro perro Ya no tanto por el perro Sino porque vemos El tipo de persona Y no O simplemente porque Mi perro tiene miedo A ciertos perros O lo que sea O sea Enfócate en las necesidades De tu perro No tenemos que ser extremistas En una cosa o en otra De sí o si no Es Todo es Depende Depende Pero lo que sí Que voy a ser extremista Es en el que Que el pipicán O el parque para perros No sea lo único De lo que consta El paseo O la salida De tu perro Sino que pueda formar parte En un momento determinado Del paseo Paseo antes Vamos al parque Que juegue Que tal Y luego seguimos El paseo Y luego ya volvemos Para casa Pero pasea Descubre lugares Nuevos con tu perro Cógete el coche Y llévatelo ¿Sabes? A descubrir sitios nuevos Les encantan Los perros Son exploradores Los perros No los metes En un recinto Donde todo huele igual ¿Vale? Llévatelo a pasear Porque necesita Explorar Necesita oler Otras cosas Necesita caminar Los perros Son andadores Y exploradores Entonces dale eso A tu perro ¿Vale? Otra cosa es que nosotros Lo seamos mal Estamos en una sociedad Muy 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 sedentaria Y no lo hagamos tanto Pero que no lo hagamos Nosotros no significa Que no lo necesite Nuestro perro ¿Vale? Así que movamos el culo Y si hemos elegido Tener un perro en casa Pues hemos de esforzarnos En darle Lo que el perro necesita ¿Vale? Y lo que el perro necesita Lo que tú necesitas También es la saga Para tener un perro Hiper mega equilibrado Que la reactividad Le puedas decir Chao chao Bambina Y que puedas realmente Disfrutar de los paseos Tienes toda la info En desafiarlareactividad.com Nada más Nos vemos No nos vamos a ver En ningún parque Nos vemos por la calle Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!